buenas noches buenas noches nos encontramos con mercedes salvador presidenta del gaga de vermejo en palabras llanas dueña del gaga de vermejo mercedes salvador buenas noches mercedes cómo te encuentras eso eso andes otro el mundo aquí esto es normal decir gripe decir república dominicana sin ofender a los demás pero la tierra que nos gusta mercedes cuéntame cuáles son los movimientos para esta semana se va a tocar el sábado o cuándo vamos a tocar un buen rato espero que todo me acompañe ok entonces mañana si yo quiero vamos a estar rompiendo bien de dolores y el dolor de la gente tan activa ya de una vez comentando buenas noches jesucano mercedes cuéntanos de los proyectos que vienen y semana santa vermejo va para la calle bueno si dios quiere y la virgen de la alta gracia y todo lo que no acompaña nos vamos con dios dice ya frey si jorge buenas noches para todos buenas noches ya frey si quien más déjame ver hay otra persona que nos está saludando siempre jesucano activo el bro morontas el dueño del gaga de mondife anna van del porto pana de anna anabel que tú lo está activa también gracias gracias a todos mercedes cuéntame mañana rompemos entonces vamos a romper de qué hora hasta qué hora no tengo hora para acabar pero empieza a las siete a las siete de la noche estamos activos señores la gente prepárense que mañana si yo quiere ver mejor va a romper y después de mañana pues hasta el jueves si dios lo permita gaga gaga tenemos ya cinco días de gaga verdad cinco días serían porque contamos desde el jueves se cuenta jueves viernes sábado domingo son cinco días gaga para el pueblo dice analidia de asa buenas noches buenas noches analidia jeco candelo desde nueva york city chris mary ramírez buenas noches marcelina se fue bueno la gente tan activa ilma excelente bendiciones irma mi hermana mercedes cuéntanos entonces dime qué consejo tú tienes para los brujos para esta semana santa bueno le digo a los brujos primeramente que le voy a dar la gracia a muchos que me acompañaron el sábado y habían muchos que me estaban apoyando desde antes de yo venir para acá muchísimas gracias y que dios la bendiga pero tengo que decirle a ellos peter gracias gracias por todo lo quiero peter del gaga de decidir peligroso para que para los que no conocen que lo dudo que todo el mundo conoce a peter y muchísimas gracias por su apoyo y espero y yo espero que sea el día de semana santa que se haga sea de él también que sirve cualquier movimiento ustedes saben como uno cumple su promesa puede decir este camino mira si alguien piso a alguien y tuve que está mal hecho tiene que decirle no lo pise y sigue tu camino y quien más tengo para decirle a un frío que muchísimas gracias por apoyarme que estaba hablando casi ahorita con él lo quiero mucho y le espero wilfrido cheche el miembro del gaga igualmente que eso es de él también que dios lo bendiga amén amén antes que tú prosigua aquí está luis ramírez buena noche espero que se den bueno lo haga en todos los pueblos donde se tocan ok estaremos tocando el vermejo anabel te manda saludos también gracias carlos ismael el de lo mío personal también gracias bro continúa merced entonces estamos con los dueños de haga sí entonces tengo para santa marta que muchísimas gracias muchas gracias no estábamos perdiendo eso las dos porque tú sabes que todos los dueños de haga tenemos que dar la mano y olvidar los pasados ahora los presentes somos amigas la quiero mucho y sigue apoyándome quiero que ella se siente que se gaga es de ella tírame la vista a cualquiera cualquiera te de cuenta que tú eres miembro de ese gaga gracias por todo se santa malta a la de la romana helen santa malta ya tú escuchaste mercedes te está dando la gracia personalmente ese gaga es tuyo estamos en unión seguimos muy sé te quiero mucho las bendiciones gracias 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 por venir a mi gaga por apoyarme a mí ya tú sabes que eso es tuyo en tu casa somos dueños de gaga tenemos que darnos la mano gracias seguimos seguimos estamos con la gente de lo que haga conocida por el ife de copay te quiero mucho muchísimas gracias por tu apoyo y que siga apoyándome que el viernes lo necesito todos ustedes que me den la mano eso es la ayuda que yo le pido a ustedes todos todos los dueños de gaga que me están apoyando que muchísimas gracias con todo el corazón amén amén señores en general todos los gaga de la mano de san pedro san luis de todos los lados todos los que quieran apoyar el gaga de vermejo ya ustedes escucharon tenemos la puerta abierta el gaga es de todo el mundo es de todos nosotros déjame ver giovanni que esto rompe gracias jesús jesús cano de lo mío rafael richardson dice saludo rompe seguimos mercedes cesarín te quiero mucho el cesarín ese duro ya tú sabes me hace mucha falta te quiero y te sigo queriendo mucho ese abrazo bendición pero mercedes está querida hay un rating grandísimo y gracias de antemano a los autoridades que nos siguen apoyando y siempre pensando nosotros y somos una familia y tengo un consejito para decirle a los dueños de gaga que si quieren llegar aquí a guaymate que lleguen pero que lleguen con mucha atención que llegue con con todo lo que pueden hacer esfuerzo sin mirar para atrás pero llegar con la frente para abajo y salir con la frente debe ser muy bien muchas bendiciones pero pueden coger para acá en guaymate que lo apoyamos ya ustedes escucharon guaymate city ya principalmente nosotros aquí del gaga de vermejo hicimos las gestiones hasta las seis se va a gozar gaga aquí en guaymate no hay restricciones para ningún gaga hasta ahora hasta ahora no hay restricciones agua sigue diciendo mercedes estamos activos saludos a tu gente de gato que están activos ahí contigo mandándote saludos muchas bendiciones bueno la gente de gato que sé que lo quiero mucho lo tengo en mi alma lo quiero hasta morir no sé no tengo boca no tengo palabras tengo pero palabras no tengo hay en las 13 por favor muchas bendiciones que las quieren mi alma margarita querida te quiero mucho que yo ya tú sabes apóyame por malo que tú puedes y beso y abrazo y bendición bueno yo te escucharon la gente de la 13 calle 13 edward calle 13 margarita esa gente que son fieles servidores de misterio gente seria gente decente vermejo city está abierto lo dice mercedes salvador y nosotros también como seguidores ya no coné rompe aquí tenemos al toro sufrido mercedes algo más para decirle a tu público sigue hablando con esto lo que yo pienso algo ya estamos activos señores miren al toro para lo que no conoce al toro es el toro el bull soy miembro de lo que haga de vermejo doble to de 10 a go nosotros somos humildes no andamos en problemas andamos en promesas así mismo que todo el que sirve mi querido no hay problema lo que anda es una promesa que tiene que cumplir nosotros no tenemos problemas nadie la puerta de vermejo está abierta para todo el mundo sin problemas no yo voy sufrido no bulto toro saluda a la gente de esto que haga un saludo especial para todo el mundo principalmente para mi hermano allá en santomas a rubén valerio que yo sé que me está mirando ahora no bulto no bulto estamos activos señores dice julissa pimentel reyes espero este año batir día duro ese gaga de vermejo repito el gaga de vermejo está abierto para el público dame dame un camarazo tú sabes porque uno tiene que darse su fe que lo que es gente mía estamos activos estamos activos que lo que es saludo carlos 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 mael mi bro que lo quebró saludo hermano mercedes te mandan saludos jesús es su canal gracias gracias mi amor gracias señores ya ustedes escucharon estamos activos humildad ante todo porque un dueño de gaga que se exprese así porque realmente quiere la paz no estamos buscando conflictos ya como hemos dicho anteriormente estamos todo el mundo está abogando por la paz entonces palpa todos ustedes bendiciones y que todos los gaga del país rompan nosotros no estamos diciendo que fulanito tiene que salir mal y fulanito tiene que salir bien no 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 nosotros estamos a favor de todos los gaga hasta ahora mismo tenemos compromiso con el gaga de vermejo pero estamos preocupados que si pasa algo con fulanito si pasa algo con fulana no queremos que nadie sufra ni un accidente ni problema señores olvídense de los líos eso es pasarlo son tres días bendiciones y darlin jehor y miguel que lo quebró pues bien gozense el gaga señores vamos olvidando de los problemas de la chelcha gente que tenga problemas de que con otro fulanito y tengan que encontrarse gano el gaga déjense de eso ya eso no existe más usted tiene problemas con fulano invite a fulano de seguro tú tienes tu número o tiene el facebook tirale por facebook fulano vamos a encontrar en tal sitio y háganlo ustedes dos porque todos los gaga ahora andan con niños igual que los carnaval el gaga el carnaval de nosotros los morenos voy para acá entonces jeffrey sosa mi bro philip o'neill de la gente mía activo entonces mi gente hay mucho gaga del país ustedes esos malocoristas retírense déjenos el gaga la gente que tenemos compromiso la gente que sí amamos al gaga la gente que sí tenemos compromisos reales con los misterios y con la persona también porque cuando tú andas con un grupo de personas ya tú tienes una responsabilidad con esa persona entonces usted que tiene su conflicto con fulanito vete a llamar fulanito para allá afuera del gaga no dentro del gaga exactamente no es lo mismo sí que esperen que el gaga pase entonces para evitar los problemas nosotros lo que queremos goce en familia lo quiero a todos vamos a pasarle a mercedes salvador para que se despida de ustedes rompe dime bro jeffrey de lo mío el cd mi gente que la quiero mucho mi alma muchos besos y abrazos mi gente de consuelo también que comparten conmigo elza y compañía y muchos besos y abrazos señores acuérdense que yo le dije que eh 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 ustedes que saben de mi familia le entrego a mi familia yo voy a salir con mi familia por favor por una mano mi familia mi nieto mi sobrino todo 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 con mi familia vamos a pedirle la vida de mi familia de este lado de ustedes no de mi pedido gracias bendición mi gente antes que nos despidamos recuerden viene movie ahora en enero en enero no ahora en mayo escúsenme ahora en mayo después de semana santa la primera semana que entra del mes que viene la fiesta de mi bro a felix mota el putin san pedro a romper se ha dicho banda gueto con su banda completa con todo el instrumento a romper para allá bro que lo que dame la luz estamos activos esa es la fiesta de mi hermano de san luis la gente de san luis felicidades a la gente de san luis que consiguieron el pase para jaina felicidades me le da las felicitaciones directamente al bro que es mío él lo sabe le doy felicidades mi hermano conseguiste tu pase así es que se hace lo hay con de gracias a dios si igual mi bro tu sabes putin te quiero esa fiesta tuya es la más esperada ahora mismo después de semana santa ya romper que vamos movie movie si abril abril señores discúlpenme que estoy medio medio loco es abril después el mes que viene el mes que viene yo te sabe primero de enero mayo fue abril en abril activo bro te van pa jaina romper saludo a mi hableo saludo hableo hableo saludo te quiero mi hermano hombre humilde y respetable dice loquito chiquito de parte del sobrino de cesarín saludo loquito el kerry bueno mi gente no lo voy a quitar más tiempo se despiden esto gaga lo quiero mucho a todos bendiciones romper